ay dios esta hermana mas perdida mire anda perdida y mas aquella mire como esta perdida perdidisima y eso sabe que significa? cuando tienes novio mire y el novio no te pela cuando tienes novio el novio no te hace caso y te queda perdida un gran rato esperando que le contesten porque no me contesta desgraciado que estas con la otra es lo malo no es tóxica es como la hueva como? maje perdida por el amor para que se pierde usted ah con la chicle mire que lo va agarrando se utiliza los hombres yo a mi no me hacen hueva uuuh que va a llegar al punto que va a llegar a estar pura maje no y es que tal vez no porque las bichas que son así que le vale riata no es camarada siempre llega uno será usted yo le digo porque yo antes era así hijo y quien te lo tocó a vos la viana ya la vemos no dice hoy lo niega porque no podía es que camarada es cierto es cierto ajá ahora eso es verdad eso no es mentira yo también he estado así como cojo imagen aquí me ve pura chapupo pero llega un momento donde llega uno estuosidad uno si llega uno de los pobres aquí en el 4k también había una que decía que no que solo andaba así con uno y otro y otro y ahora está bien que te hiciste allá en julio me tiene bojanía en julio me tiene bojanía me dijo la persona no es solamente un darlino mira ahora ya no me pudo quitar el delir ya bien amarrada pero está bien ma a todos le llega entonces entonces definitivamente vas a pasar por ahí es que todo es que me iba a quedar aquí yo le dije allá y le digo yo un día es cierto solo fue un día de agua me dijo un vacil decía por un rato acuerda que vacil es vacil me dijo mire bien desaguado bueno tal vez iba a pase por el tiempo pasaste o vas a pasar tenia apenas 15 años hija vas a pasar por eso estoy diciendo que no puedo pasar que dice esta bicha ahí dice una cosa y dice otra cosa mira vi todas las bichas que ves aquí toditos toditos llegó un momento que esta esta todavía no ha pasado fíjese de las del 4k esta bicha no se ha perdido en el teléfono todavía mire la norma hija la norma allá se iba a cuidar las bodegas del 4k security le decían ahí en el 4k por eso yo le iba a buscar yo conocí a la persona pero el que le dan paz así le dan paz así seguramente si yo le digo que yo la cuena mira la mona ahorita es mero momento mire que anda perdida como no si pasa hija no verme a poder pasar en el teléfono también si si pero yo por lo menos yo no no ando como es que no es que mezcle que anda perdida hija si así como estaba la fátima ya en el teléfono perdida siempre no pasaba casi no pero pero nunca he tenido así como casi de mira la fátima cuando empezó a trabajar nada que tocar hoy solo en el teléfono viera bien bien la señora que estaba antes la miro jajaja jajaja así que recomendación no se pierdan no se pierdan eso pero a comparación de como cuando entraste al canal vos ahora pasabas más en el teléfono y ahora si te fijas ahora antes agarraba el teléfono y enfrente de todo empezaba a chatear normal va ahora vas y te quitas y te vas a esconder para para chatear con alguien es que no no se osea porque no 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 es eso sino que no se porque ya osea no tengo nada que ocultar sabes desde cuando te perdiste por el teléfono desde que cambiaste el teléfono que te lo mando j arriba porque un teléfono garnacha como el que tenia que ganas van a dar a cabal si no que si no es que yo prácticamente voy por otro lado porque a veces tengo conversaciones un poco privadas con el familiar seguramente y vos crees jajaja no es que no es que no porque 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 depende que el cacetillo y así el tío allá del ahí se iba y luego lo mismo y la hueva con armando lo bueno es que la hueva no duerme cerca mejor que hasta el otro hay la única que lo he escuchado ya imagina a la hueva en la noche mandando el audio armando hola buenas noches mi princesita hermosa y atrás y atrás ah que dice ah que dice pero si yo esto tengo por ejemplo yo le digo una hora de salta en esa hora o a veces cuando tengo tiempo dicha dicha inmadura pues la nano no es que esos 10 dólares le van a ir caro a usted esos 10 dólares le van a ir caro a usted ahora mira para la mañana en la tarde me voy a llevar bien lavado ya no hijo no se lo lleva no se lo lleva no pues ah si se lo lleva a lavar le sale más barato de que usted lo lleve a lavar su mamá lo lava de todo modo que no se lo lleva después lo va a dar por perdido se lo va a dar por perdido nani es cierto se lo va a dar por perdido ah mire me da risa porque nos estábamos cambiando de arriba y llega la fátima y se nos está poniendo unos calcetines y dice y vierame nos dice a nosotros estos calcetines son de camarón ahora entiéndome dice por qué camarón ahora se me acaba viendo tanto con razón desaparece se acuerda mexicana que aquel día le dije yo que los calcetines que me ponían nunca los miraba de que regresaran a la gaveta mire y mire los que ando yo que dice que yo ya no los calcetines yo ni cuenta me daba que calcetines no ah los boxes que no me aparecen también la fátima la fátima no 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 yo no he ocupado un pantalón aquí y todos andaban con pantalones ella casoneta que andaba a mí a Julio quien es la que usted me dio ah sí a jaja y le queda pues mire x la casoneta que a mí me quedaba bailando a Julio le queda cabrón mire anda por primera vez anda en boxe de marca un boxe nuevo ¿dónde lo consiguió chugar? ¿dónde lo regaló? ¿dónde lo te queda? el carasuncia lo compré ya me imagino que cuando camarón se lo regaló huele de los tacos sí porque estaba nuevo huele 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 a tocar la chicha y llega y me toca la chicha así y así cuando ve que yo no tengo chiche busca el otro lado siempre tiene maña y siempre búsqueda no se vaya a equivocar y vayan de fátima pero está bien que vaya a experimentar es que si a un hombre mejor que lo hagan hombre no que termine como nano mire como es ese bicho si fuera mi permiso por favor avi si este bicho fuera mi hijo yo estoy decepcionado de la pena la verdad que le gusten los hombres no las mujeres que las mujeres vayan y le ofrezcan y él no me da saco que está ahí no que es sucio no como creer y es como estaba como habitaba que le decía y está te quitas te quitas te me da miedo las mujeres no 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 quítate de mí como julio como que dice que ya no está ciego como dice julio que la te estaba ciego y hoy ya no dice papayito será que será que se lista así pues marica pues como julio y manate despreciaste a la en este en un viaje despreciaste a la chiquitín a la fátima imagínate dos mujeres y que supuestamente te gustan a vos la fátima dice que le decía va a dormir con hora conmigo ahora bichito y a la hora de la hora aunque no le hagan nada pero por lo menos que durmáis con dormir calientito en pierna dito con una dicha y demuestra que peligro la patria no es que y demuestra que peligro la patria camarada llegó rapidito así la gran parte también la suya tampoco yo también lo vi es que no estaba así mire me enfocaba la panza pero así que panza la que tiene camarón y así va a caminar hasta abajo rio chiquito y usted así va a caminar está río chiquito hueva y lo que andan con china y así van a caminar está río chiquito pero una cosa que parece sapo ya hay que no es con sapo me llega ya le ando haciendo pero miren eso no se cae porque esa subida que va que va a resbalarse el carrito ahí y joven a su vida va a empezar a caerse toda esta joya de cacerola esto no se cae porque va amarrado eso se puede caer eso también eso también eso también el papel higiénico también ya 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 en la bajada se tiran en la subida en la cuesta se tiran mejor yo quiero que yo no me metí pero que usted sabe va a ver que o sea al mejor que mueran los viejos y no los jóvenes no me refiero que van a caer estas cosas hombre y la gladi va otra vez ahí o no ya va suerte gladi